El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado sus presupuestos para actual ejercicio. En ellos se contempla una reducción del gasto en 9 millones de euros acogiéndose la aplicación del Plan de Ajuste Municipal aprobado en marzo. En una sesión marcada por la crispación política, el equipo de gobierno ha defendido las cuentas municipales como única vía para reducir el déficit. Contrasta sin duda esta forma de presupuestar con lo que ha he sido durante los años anteriores. Ingresos previstos por encima de las previsiones, incluso de las realizadas por los propios servicios técnicos del Ayuntamiento, que finalmente no se cumplían como era de esperar y que generaban un déficit que se cuantificó en 2009 en un importe superior a los 19,9 millones y que posteriormente se incrementó en 2010 por encima de los 25 millones y medio de euros. Ustedes han decidido que lo primero es el pago de la deuda y pactaron el año pasado con el Partido Socialista, que imagino que está arrepentido, o espero que lo esté, la reforma constitucional que prioriza el pago de la deuda. Y así nos va. Desde la oposición se ha vuelto a señalar la falta de talante negociador del equipo de gobierno, denunciado un seguidísimo político de la Junta ante una nueva reducción de la aportación. El PP ha reconocido que esperaba una alternativa seria a sus presupuestos, que ha apuntado López Garrido no ha encontrado en las enmiendas de la oposición. Si el Ayuntamiento hiciera lo que ustedes proponen en líneas generales, no solamente no avanzaríamos, sino más bien todo lo contrario, empeoraríamos la situación en la que nos encontramos. Tenemos prioridades distintas, está claro, manifiestamente claro. Ustedes han decidido que donde mejor se puede ahorrar es en las políticas activas de empleo y en la acción social. Han decidido que ahí no hay problema para meter la tijera. Bueno, pues es su política. Tanto las enmiendas a la totalidad de los grupos de Izquierda Unida y de PSOE han sido rechazadas por la mayoría absoluta del Partido Popular.